Señoras y señores, esta noche, en esta gran pelea de campeonato mundial entre dos mexicanas, los invito con respeto a ponerse de pie en la voz de la bella Pachín, entonar nuestro himno nacional mexicano. Mexicano es el grito de guerra, el acero a prestar el rito. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. Señor, patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Más que usar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa, patria, querida, en el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar el rito. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, en la economía de peso, super busca, por el campeonato mundial del consejo mundial de boxeo, en el arano, a 10 horas. En la esquina roja, con un récord de 18.000 ganadas, 9 pérdidas y 6.000 ganadas por la vía del mota, la actual campeona mundial supermosca del consejo mundial de boxeo, de Tandepantra, Estado de México, Guadalupe Inmigo Martínez. Se vuelve a las cripturas de la esquina azul, señoras y señores con un récord de 30 pérdidas ganadas, 4 pérdidas, 3 empates y 3 victorias por la vía del nocao. A su regreso a los bailáteros, es campeona mundial de amante del consejo mundial de boxeo, está en su casa, con su gente, la reina de Tandepantra, Estado de México, y la reina de Tandepanra, 10 y la reina de Tandepantra, y la reina de Tandepantra, el campeonato mundial femenino, señor Robertino López, de Chahuites, Oaxaca, jueces, Alberto Olivares de la Ciudad de México, Rafael Ortiz de la Ciudad de México, el señor Juventud Campos de la misma ciudad, supervisor en turnos, el segundo cerrera del Estado de México. Bienvenidos, esta es la tradición ¡Sábados de Paul!